¿Quieres conseguir pases, élites y diamantes gratis en el Free Fire? La página que estás viendo en pantalla te va a decir los mejores trucos y consejos de cómo conseguir tus diamantes y pases élites totalmente gratis. Así que ve, corre al primer link de la descripción que te lo dejo por ahí. Ve a ganar diamantes. Loquillos, suscríbanse al canal porque nos falta muy poquito para llegar a los 60 mil. Así que me haría muchísima ilusión si hoy mismo llegaríamos. Así que suscríbete al canal y deja tu poderoso like. ¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Adbran y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Y sí, como lo ven en el título y en la miniatura, en esta ocasión vamos a estar reclamando las recompensas que dio Free Fire totalmente gratis por ver la copa o la final de la Free Fire League, ¿ok? Así que hoy vamos a aprovechar ese bus, vamos a reclamar estas cositas en todas las cuentas que tenemos en la región de Latinoamérica. Así que deja tu poderoso like y suscríbete al canal porque sí estamos a punto de llegar a los 60 mil. Así que me haría muchísima ilusión si llegaríamos hoy mismo, ¿ok? Así que recuerden que tenemos todas las semanas una meta de llegar a los 10 mil suscriptores cada semana. Y esperemos que para finalizar este mes ya lleguemos a la meta de los 100 mil K. Bueno, bueno, 100 mil K eso sí estaría un poquito imposible, pero bueno, 100 K ahí sí estaría mejor, ¿no? Así estaría mejor, ¿ok? ¡Eso! Y bueno, ya sin más habladera, recuerden que por aquí en pantalla van a estar apareciendo los saludos del video. Muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a todos los videos, de verdad se los agradezco muchísimo. No saben lo feliz que me hacen a mí. Así que ahora sí, sin más habladera, vamos a comenzar con este video. Vamos a obviamente a reclamar esto en todas las cuentas que tenemos, que creo que son 3. Mi cuenta secundaria y la cuenta que tengo ahí por si a las moscas. Otra, o sea, esta más otras dos más, así que pendiente. Vamos a irnos por aquí al correo y vamos a ver lo espectacular que tenemos aquí, loco. Tenemos esto por aquí, loco. Bueno, no es un código, es una recompensa que nos dieron por llegar al millón de espectadores simultáneos. En la, bueno, en el en vivo de la copa o la final de la Free Fire League, ¿ok? Así que esperemos que en la Free Fire League Continental hayan muchos mejores premios o de muchísimas cosas mejores. Obviamente, aunque esto está épico, loco. Lo que dieron en, bueno, en esta transmisión estuvo épico, ¿ok? Así que vamos a ver por aquí. Nos dieron estos 10 tokens, bueno, estos 10 tickets y estas cosas vamos a obtenerlo. ¿Ok? Lo obtuvimos por aquí. Aquí vamos a darle al otro, que es el más importante del video de hoy, ¿ok? Vamos a darle por aquí. Vamos a darle por aquí. Obtuvimos un objeto raro, que es este skin, loco, que de verdad me gusta bastante, loco. Paquete de asesino persa, loco, está bastante buena. Esta skin no había salido, o sea, es una skin nueva que regalaron, loco. Aunque la veo mucho como look royal de oro, loco, no lo sé. Pero bueno, ¿qué tal? Vamos a darle por aquí, vamos a darle por aquí. Y nos dieron a la nueva personaje, que ahorita vamos a ver qué habilidades tiene y todo eso. También nos dieron un token para poder reclamar una pared glue. ¿Ok? Así que vamos a irnos por aquí. Vamos a darle por aquí, vamos a darle aquí. Y creo que ya sería todo. Vamos a irnos ahora a lo que viene siendo al evento de la pared glue, para obviamente canjear la intercambio de glue. En esta skin no tengo la pared negra y creo que se me va a hacer muy difícil obtenerla. Vamos a canjear la pared, bueno, la pared negra esta que es bastante exclusiva. ¿Ok? Bueno, ya no es exclusiva, pero bueno. Aquí obtuvimos esta parecita, ¿ok? Me están invitando demasiado, loco. Así que vamos a irnos a lo que viene siendo la... Bueno, vamos a irnos a... Bueno, no, a inventario, ¿no? Ah, bueno, sí, vamos a irnos a inventario para poder reclamar esta skin. ¿Ok? La skin de este del asesino persa. ¿Ok? La reclamamos. No las equipamos, ¿ok? La equipamos. ¡Wow, wow, wow, wow! Loco, se ve bastante buena, loco. Se ve bastante buena. Se ve muy buena, loco. Se ve demasiado buena. ¡Oh, qué hermosa se ve esta skin! Sinceramente es una skin que dieron gratis, pero está... Está chida. No es una de las mejores skins, pero sí está... Está épica, loco. Lo que no me gustan son los zapatos, loco. O sea, que si le cambiamos los zapatos por unos mejores, estaría mejor. Vamos a ver si le podemos cambiar los zapatos, ¿ok? Le podemos cambiar los zapatos. Vamos a ver si le podemos cambiar los zapatos a este skin. Vamos a ver qué tal. Ok. Esta... Estos son mejores, loco. ¡Uf! Son mejores que los que tenía. Hasta estos se les... ¡Uy! Estos son los zapatos ideal. ¡Uf! Loco. Épica. Épica esta skin. Así que, ya teniendo todo esto, vamos a... Bueno, ya, Abraham, deja de tomar captura, hermano. Porque si no, te van a decir, Abraham, eres un ladilloso con los capturas, loco. Vamos ahora a ver el personaje. La nueva para el personaje. Vamos a ver qué hace, loco. Vamos a cambiar, ¿ok? Vamos a irnos a la nueva personaje que la tenemos por aquí de primera, creo yo. Ah, no está de primera, está de última, creo yo. ¿Ya qué? No me la dieron, loco. Loco, no me la dieron. ¿Qué? Ya va, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Yo no la veo aquí, loco. Y les... ¿Loco? Ay, no se estafaron, loco. No se estafaron, chamo. No se estafaron a todos los jugadores de Free Fire. No, hermano. Es que no sale, loco. Mira, se llama Dacha. Dacha. Y Dacha no está, loco. Dacha no está por ninguna parte, ¿cierto? Dacha. No está Dacha, loco. Ni siquiera está en los que no están desbloqueados. No está Dacha, loco. No está, loco. No está. Qué locura. Qué locuration. Wow. Pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Creo que no vamos a hacer más nada. Creo yo, porque si no, loco. Si no, vamos a estar aquí. Tú sabes, loco. Tú sabes. Vamos a irnos por aquí. Vamos a lo que viene siendo a salirnos de aquí. Porque si no, si no nos dan nada, loco. Vamos a irnos al look royal. Y vamos a canjear lo que viene siendo los tickets. Bueno, no vamos a canjear. Vamos a hacer estos 10 giros que tenemos aquí para ver qué nos dan. Escapaje y nos dan algo chido. Ok, no nos dieron nada. Ok, nada. Vamos a ver. Garena, por favor. Uy, un pergamino, loco. Buenísima. Un pergamino nos dieron. Vamos a ver si nos toca dos piedritas, loco. Y podemos canjear una arma, loco. Estaría espectacular la última que me falta. Pero creo que no me lo van a dar, loco. No, loco. No. 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 Bueno, ya que lo intentamos al menos. Lo intentamos. Creo que ya, creo que más nada. Ah, ok. 10 giros de este. Creo que no me va a salir nada. No, ok. Me dieron una esquina ahí a lo loco. Más nada. Ok, listo. Está bien. Está épico. Vamos a ver por aquí. Ok. Listo. No nos dieron más nada. Listo. Giro gratis por aquí. Ahora vamos a pasar a la segunda cuenta. Porque sí. No voy a gastar los de la luz royal. De, bueno. De arma. Porque tengo ya la esquina, ok. Así que, para qué sacarlos. Así que vamos a pasarnos a las siguientes cuentas. Para poder canjear las otras cosas. Y así poder obtener. Bueno. Y aprovechar el bug, obviamente. Para poder obtener las paredes, luz y todo. Esto queda así que pendiente. Y ahorita regresamos. Y bueno, gente. Aquí ya estamos en la siguiente cuenta. Creo que la otra cuenta no la voy a poder utilizar. Porque no tengo el correo y todo eso. Pero bueno. ¿Qué más? Vamos a lo que viene siendo. A este. Bueno. A reclamar en esta cuentilla. Vamos a reclamar otra para el glue. Y todo eso. Para ver qué tal. Ok. Y vamos a. Bueno. Aquí recuerden que. Recuerden también. Se me olvidó. Recuerden el sorteo de mañana. A estar activos en Instagram. El Instagram está presionando el pantalla. Y todo eso. Para que estén pendientes y activos. Ok. Ahora. Vamos a irnos al correo. Ok. Ya sabemos. Ya sabemos que es lo que vamos a reclamar. Ok. Vamos a darle a obtener por aquí. Le vamos a dar a obtener por aquí también. Ok. Obtuvimos algo especial. Algo raro. Vamos a darle por aquí. Ok. Vamos a irnos por aquí. Creo que aquí también tengo piedras y todo. Para ver si podemos reclamar algo. Ok. Tengo dos piedras. Pero nos falta. Nos falta. Ah bueno. Tengo un pergamino. Loco. Wow. Me falta una sola piedra. Loco. Vamos a ver si nos sale la piedra. Para poder canjear una skin de arma. Ok. Nos tocó esto. Vamos a ver. Que nos toque algo. Ok. Nos dio esto. Vamos a otro giro más. Loco. Que me dé la piedra. Loco. Sería espectacular. Sería espectacular. Nos dio un pergamino. La piedra. Loco. La piedra. No. En la quiebra. Loco. En la quiebra total. Nos dio otro pergamino. Pero no nos puede dar la piedra. Loco. Impresionante. Vamos a irnos por aquí. Ok. Ah. Vamos a irnos a lo que viene siendo. Por aquí. Creo que nos puede tocar esta. Creo yo. Vamos a ver. Escapa. No. No nos tocó nada. Loco. Ok. Buenísima. Y aquí creo que no tengo esta. Aquí sí podemos girar esto. Ok. No me digas que no sale la UMP. Ah no. No sale esta. Y no sale las otras cositas. Ok. Por 24 horas. Está épico. Vamos a darle por aquí. Creo que aquí en la de oro. Creo que tampoco tengo la de oro. No sale la de oro. Loco. Buenísima. Loco. Tenemos una suerte hoy. Uff. Espectacular. Loco. Espectacular. Así que vamos a darle por aquí. Vamos a darle por aquí. Ok. Y creo que más nada. Loco. Vamos a ir a lo que viene siendo. A ponernos la skin. De lo que viene siendo. El asesino persa. Ok. Vamos a darle por aquí en paquete. Tenemos esta por aquí. Vamos a darle a abrir. No las ponemos de una. Ok. Está bastante. Ah bueno. Ya va. Espérense. Que creo que. Que creo que no se puso algo. O si se puso algo. No lo sé. Pero ya va. O se buggeó. O se buggeó. O pasó algo. O se buggeó. O pasó algo. O se buggeó. O se buggeó. Ah no. Está aquí. Ah. Ah. Puedes tener eso. No. Increíble. Increíble. No. Increíble. No. La máscara con. Wow. Épico. Se ve épico. Loco. Se ve épico. Sinceramente. Aunque los zapatos son un poquito. Se ven como plastilina. Loco. Sinceramente. Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos a misión FF. Ok. Hacemos así. Hacemos por aquí. Intercambio FF. Intercambio de glue. Vamos a intercambiar. ¿Cuál? Vamos a intercambiar. Creo que. La de dragón. Esta. La de Ascenso del dragón. Ok. Vamos a intercambiar. Esta. Ya va. Vamos a ver cuál tenemos. Porque. Creo que tenemos dos. Ya va. Espérense. Vamos a irnos por aquí. Ok. Armas. Armas. Ok. Creo que tenemos. Ya va. Granadas. Dos paredes glue. Ok. No tenemos ninguna de las que están ahí. Así que podemos canjear cual sea. Podemos canjear lo que viene siendo. Vamos a canjear. Vamos a canjear. Si la de Ascenso del dragón. Ok. Vamos a canjear esta. Buenísima. Ok. Buenísima. Vamos. ¿A qué más? Creo que más nada. Loco. Creo que más nada. Loco. Más nada. Creo yo. Más nada. Loco. Creo yo. No. Más nada. Creo. No lo sé. Ah. Tenemos esto por aquí. Esto por aquí. Ok. Buenardo. Y creo que ya. Hasta aquí. Ahora. Vamos a ver si podemos acceder a otra cuentica más. Para ver si podemos canjear otras cositas más. Y para ver qué nos dan. Ok. Así que pendiente. Y ya regresamos. Y bueno gente. Aquí ya estamos en la tercera y última cuenta. Que vamos a utilizar en este video. Recuerden que ustedes si tienen varias cuentas. Pueden acceder a esas cuentas. Y obviamente pueden canjear las recompensas. Porque estas recompensas. Son para todos los jugadores de Latinoamérica. Ok. Como la es la región de Estados Unidos. De Norteamérica. Y de Suramérica. Ok. Para que estén pendientes. Todas estas recompensas. Llegaron a todas las cuentas de. Bueno. A las cuentas activas. Que están en todas estas regiones. Ok. Así que. Vamos a ingresar otra vez por aquí. Vamos a reclamar las mismas cositas. Ok. Reclamamos esto por aquí. Reclamamos esto por aquí. Ok. Vamos a reclamar esto. Ok. Buenísima. Listo. Ponemos lo que viene siendo esto. Este. Vamos a ir de una vez. A gastarnos todos los tickets. Para ver que nos sale. Es capaz. Y nos sale algo épico. Vamos a gastarnos. Primeramente. Bueno. No nos sale nada aquí. Nos sale pura ropita. Ok. Vamos a irnos ahora a 10 de este. No nos sale nada épico. A la de arma. No nos sale nada épico. Nos sale puro token y todo eso. Ok. Vamos a irnos por aquí a la incubadora. Vamos a gastarnos 5. Ok. 5. Nos gastamos. Ya chamo. Siempre sale lo mismo loco. Siempre sale lo mismo loco. Lo mismo chamo. Siempre sale lo mismo. Siempre sale lo mismo. Lo mismo. Si loco. Siempre sale lo mismo loco. Sale lo mismo chamo. Loco. Que estafa. Garena. Que estafa Garena. De verdad. Te la. Te la la criaste con esto Garena. De verdad. Te la la criaste Garena. Eres mi ídolo loco. Eres mi ídolo. Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos por aquí. Vamos a canjear todas estas cositas por aquí. Ok. Y ahora creo que ya sería todo. Vamos a ponernos la skin. Como ya es de costumbre. Vamos a canjear y vamos a ponerlos la skin. Ok. Que nos dieron. Que nos regalaron. En este evento. Que está bastante buena. Vamos a darle a equipar rápido. Y bueno. Aquí ya tenemos la skin del asesino persa. De verdad. Está bastante bonita. Como ya les comenté. Está muy bonita. Está muy chula. Ok. Creo que vamos a intercambiar ahora la otra pared. Ok. Vamos a intercambiar. ¿Cuál ahora vamos a intercambiar? En esta si no tengo nada. Loco. Vamos a intercambiar. La que es. La que es. Esta. ¿Cómo se llama esta? Bunker nuclear. Vamos a intercambiar esta loco. La intercambiamos. Ok. Y vamos a lo que viene siendo. Bueno. Aquí ya le tomamos un capturito raro. Pero bueno. Aquí le tomamos otro capturito. Vamos a darle ok. Y creo que ya sería todo por el video de hoy. Creo que sí. Creo que sí crack. Creo que sí loco. Así que vamos a irnos por aquí. Creo que hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les guste. Espero que se hayan divertido bastante. Recuerden estar activos mañana al sorteo. Ok. Voy a tener que hacerme. O que. Bueno. Que pasar bastantes horas colocando los nombres y todo eso. Pero bueno. Esto lo hago por ustedes. Recuerden que son cuatro bases élite. Todavía tienen tiempo de participar. Obviamente me tienen que pasar captura de que están suscritos con la campanita activada. A lo que viene siendo. Bueno. Mi Instagram. Que se lo van a estar dejando en la descripción de este video. Al igual que en el primer comentario fijado. Bueno. Ahora sí. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Agbran. Deja tu poderoso like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Y bueno. Ahora sí. Yo soy Agbran. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.